ahí están vaciando el betabel acá en la irajo parecen piedras para ese montón de piedras ahí va a ver el camioncito para adentro mira mira nomás irá que chulada de maíz prieto azúcar mira a ver el camión pero cargadito lo pesan y todo ahora sale pues puro betabel otro agua si vamos con el tortón este que va a ir a cargar también vale